Víctor Santos, lanzador de los Leones del Escogido. Víctor, bienvenido a los entrenamientos. ¿Qué tal tu primer día? Gracias por la oportunidad, como siempre. El primer día ha sido productivo, me siento cómodo, me siento bien. Como siempre, tratando de entrar temprano, para ayudar a los muchachos y al equipo lo más que pueda. ¿Qué tal tu físico? ¿Cómo está? Me siento saludable, gracias a Dios. Esta temporada pasada en Estados Unidos me he perdido meses, pero trabajé en eso y fortalecí, arreglé lo que me hacía falta. Y me siento bien, me siento saludable al 100%. Háblame de tus expectativas de cara a la temporada que se aproxima. El mismo propósito, el mismo propósito es ganar el campeonato, llevar al equipo a la final. Y como siempre, tratar de dar lo mejor y a poder ayudar en lo que se pueda. ¿Qué ha significado para ti la oportunidad de lanzar para los Leones del Escogido en las últimas campañas? Es algo especial. Yo siempre soñaba con jugar en mi país y el escogido del día uno me dio la oportunidad. Y es increíble como siempre ellos están ahí conmigo, siempre paran escribiéndome que cuando vengo, cuando me reporto. Entonces yo tomo eso muy especial y para mí es más que un sueño estar aquí con el equipo, con ellos. ¿Qué tanto te exigirás esta temporada sabiendas de que has sido uno de los lanzadores de mayor importancia en las últimas campañas para los Leones del Escogido? Como te dije, yo siempre estoy dispuesto a lo que sea, ¿me entiendes? Yo sí puedo ayudar al equipo como sea, en cualquier manera, en cualquier circunstancia, todo. Yo siempre estoy al 100 con ellos, como ellos siempre han estado conmigo así, yo también soy de ellos. Yo entiendo que ellos tomarán sus decisiones, como yo pueda ayudar al equipo y yo la voy a entender y voy a ayudarlo. ¿Cómo evalúas el equipo que se fortaleció durante la campaña muerta, añadiendo varios brazos, pero también teniendo nuevas integraciones en el cuerpo técnico como lo es Albert Pujols y Plácido Polanco? En verdad lo veo súper bien, es una nueva experiencia para mí y para muchos jugadores que no han tenido la oportunidad de tener gente así alrededor en el staff. Yo siento que vienen muchas cosas buenas y siento que es una gran oportunidad como persona y como pelotero tratar de compartir con ellos en un mismo equipo, yo siento que es algo muy especial. Muchas gracias.